Bueno, uno de los focos de atención o más sensibles en nuestra provincia en los últimos años es la región cordillera de Laguna Brava, donde se están desarrollando por lo menos, al menos, seis proyectos extractivistas en la zona de Peña Negra, en la zona de Laguna Brava, muy cercano ahí José María en Catamarca, y otros emprendimientos de litio que se están explorando, están en esta etapa de exploración, por eso también nos parecía muy sensible para nosotros aprovechar los conocimientos de Guillermo Folguera, para poder también tener herramientas teóricas, científicas, también comunitarias, en base también a la participación que hoy tenemos con la Asamblea Riojana Capital, que las asambleas ya hace muchos años vienen advirtiendo sobre los riesgos de este tipo de explotación en nuestra provincia. La idea es poder, más allá de una charla, es abrir un espacio de encuentro, de diálogo frontal, ameno también, de poder ver los saberes populares en torno a este tipo de emprendimiento y también cuáles serían nuestras alternativas como comunidad, como sociedad, frente a un tipo de emprendimiento que en los últimos años asola, no solamente a la provincia de La Rioja, sino que a toda la región del noroeste argentino, desencadenando muchos conflictos sociales en los territorios, con heridos, con contaminación, etc. Entonces, la idea es poder, como comunidad en general, tener las herramientas amplias, regionales, y también la particularidad de ver las condiciones locales de nuestra provincia, cómo se está dando, cómo se va a dar y cuáles son los posibles impactos que puede tener este tipo de explotación. La Corte Suprema de Justicia de Catamarca prohibió a la provincia otorgar nuevos permisos mineros de litio en la región, porque han secado, por ejemplo, la vega y el río Trapiche, por ejemplo.